Música El solero mayor, saliera una nota de sol, ¿qué es el solero mayor? Tenio eléctrico Le abrí un huequito con una tijera a las otras para que pudiera ponerle un pitillo y cuando secara tuviera el huequito ahí Música Contamos con un fuerte movimiento de artistas aficionados que están repartidos por las diferentes manifestaciones culturales Entre ellos tenemos coro, teatro, hay alumnos que dominan instrumentos musicales Música La escuela además tiene la biblioteca escolar, un centro de información y de cultura En ella se desarrollan diversas actividades para que ellos puedan crecer como estudiantes y formarse como jóvenes del futuro Y este desvelo que truena, y este viento que me llama, y este mar que me reclama para que no muera inerme Es Camilo que no duerme, que va y viene, ruge y bravo No miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos Ay, tormentos rabiosos, ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos Yo, yo, yo vine aquí a servir con impetu y pasión a las fuerzas armadas y a la revolución Desde el arte hemos querido rendirle homenaje a Camilo en el aniversario de su desaparición física De haber estado entre nosotros, sin duda habría desplegado esa amplia sonrisa que le caracterizaba También extendemos la felicitación a oficiales, estudiantes y trabajadores de este centro en el 45 aniversario de su fundación Por hoy me despido, pero nos volveremos a encontrar en otra página de su revista Magazine ¡Gracias!